Manuel Pérez Vaipa Me botaste sin dar explicaciones Y me pagaste mucho tiempo sufriendo Te arrepentiste de tus decisiones Pero ya yo no estoy pa' eso Perdona si soy egoísta Pero prefiero mirar por mí Tu nombre ya no está milita Hace tiempo que me olvidé de ti Perdona si soy egoísta Pero prefiero mirar por mí Ya yo te perdí de vista Tengo otra nueva que está puesta pa' mí Yo ya te boté, te boté Como Rosalia hace tangana Tengo una baby nueva Pa' todos los fines de semana De los dos te aseguro que tú no eres la que gana Estás jodida porque en tu corazón te la diana Y ahora te arrepientes Ya es suficiente Aparte de pareja Era confidente Quieres que la perdones Y que una vez más la intenté Porque no hay otro como yo que a ella la caliente Y ahora me la paso Volando en un jet Y va pa' la que se dejen ver Cuando no había conmigo No quería ni resolver Y ahora me llora por mensaje Y ahora me la paso Volando en un jet Primero pa' la que se dejen ver Cuando no había conmigo No quería ni resolver Y ahora me llama pidiéndome sex Perdona si soy egoísta Pero prefiero mirar por mí Tu nombre ya no está milita Hace tiempo que me olvidé de ti Perdona si soy egoísta Pero prefiero mirar por mí Que yo te perdí de vista Tengo otra nueva que está puesta pa' mí Y yo ya te boté Te boté Porque tú misma lo quisiste Y otra me busqué Nuestra ruptura ese tiempo Que ya la superé Como Cofill de esta cárcel Ya me liberé Y me liberé De la cárcel en la que estaba No respondo tu texto Tampoco tu llamada Que tu vida venía Pensaba que me amaba La herida permanece Pero ya está curada Está rota por dentro Si te digo que no yo te miento Me acuerdo de ti en varios momentos Para recordar lo que era sufrimiento Fuck you Y ahora me la pensé Volando en un jet Prima pa' las que se dejan ver Cuando no había conmigo No quería ni resolver Y ahora me llama pidiéndome sex Perdona si soy egoísta Pero prefiero mirar por mí Tu nombre ya no está milita Hace tiempo que me olvidé de ti Perdona si soy egoísta Perdona si soy egoísta Pero prefiero mirar por mí Que yo te perdí de vista Tengo otra nueva que está puesta pa' mí Yo ya te voté Manuel Párez Váy, ay Tu me entiendes pa'i, ay 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 Manuel Párez Váy, pa, pa, pa Gracias por ver el video